Bueno, Antonio, ¿con qué sabor de boca nos vamos hoy de Chapin? Bueno, antes que nada, buenas noches. Un poco amargo, contento por el debut, portería cero, que nos hacía falta. Veníamos tiempo que no la estábamos teniendo, pero nos ha faltado a lo menos un poco más arriba, que en todos los partidos solemos crear bastantes ocasiones y demás. Pero bueno, por lo menos portería cero, vamos a mirarlo desde ahí y empezar a crecer. Nos viene bien un empate en Chapin contra el líder que venía con dos partidos perdidos, nada más. ¿Cómo te has visto en tu debut? Sobre todo con esas dos jugadas, hay un paradón también que has hecho ahí a Luis Alcán que ha salvado el equipo incluso, ¿no? Bueno, al final, trabajar, que el míster cuando él crea conveniente te ponga, tú intenta ayudar al equipo y hacerlo lo mejor posible. Yo trabajaba y ahora que me ha llegado la oportunidad, pues voy a aprovecharla e intentando salir de ahí y seguir ayudando al equipo. ¿Cómo te esperaste? ¿Qué va a ser titular? ¿Cómo te lo tomaste? Bueno, pues la verdad que yo siempre voy entrenando bien y siempre voy con la mentalidad de que voy a jugar. Me he enterado ahí cuando nos lo ha dicho el míster y nada, ponernos las botas ahí y a parar, otro no es. Y a parar precisamente, lo decías, a jugar a Luis Alcalde, ¿cómo lo recuerdas? Porque prácticamente ha sido un remate a Bocajarro, bueno, Luis Alcalde no, Darío creo que ha sido. Darío creo que ha sido. La verdad, ha venido un centro, yo he visto que venía un poco con curvas, entonces me he aprovechado para chicarle y al final me he abierto un poco ahí una parada de balón mano, eso suele decir, y abrirte a Dao fue muy bien por ayudar al equipo, la verdad, contento. Pero amargo por lo que he dicho, que no nos hemos podido llevar la victoria con un jugador más desde la primera parte. ¿Y cómo ves a tus compañeros? ¿Cómo está el vestuario? Bien, lo que hemos hablado es que tenemos que coger esto para empezar portería cero, que es muy importante, al final portería cero, empatas, no pierdes. Y coge puntos, que dan nueve finales, y yo los veo bien y creo que vamos a hacer cosas buenas. En el equipo, en los resultados, han dicho que ahora estés a tres de la salvación en vez de a cuatro, entiendo que ese es el punto positivo con el que hay que darse. Claro, al final es seguir la buena racha, seguir manteniendo portería cero, y de ahí van a llegar los resultados seguros. ¿Y ahora me imagino que pensando en la final de elegido? En la final de elegido y en las otras que nos quedan. Ya todos los partidos que quedan al final son finales, y vamos a hacer como si fuera una fina cada uno de ellos, y vamos a darlo todo para llevarnos los tres puntos en todos los campos.